¡Aquí estoy, Simón! ¡Ahora verás! ¿Qué vienes a hacer aquí? ¡A jugar! ¿De dónde vienes? ¡De allí! ¿Y a dónde vas? ¡Allá! ¿Quién eres? ¡Soy una niña inocente, Simón! ¡Mira qué tiernos tan inocentes! En mi reino, Simón, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Simón, con un tachis barba, e de enciria, de fricatus urina. Simón, mira mi lengua que larga. Dios, Dios mío, a ti de luces vigilo, si tívit en ti, anima mea, cua multiplicitor tívi, caro mea. Señor, Señor, mis pensamientos se alejan de ti. He aquí, Señor, el más humilde de tus siervos. Tú eres mi hijo predilecto, Simón. Salma, ¿por qué lloras, Señor? Lloro por ti, hijo bienamado. Me entristece en tus penitencias el exceso de tus sacrificios. ¡Cefa ya! Porque no son gratos a mi corazón. Tienes que cambiar. ¿Cambiar, Señor? Baja de esa columna. Vuelve al mundo. Espíate de goces. Así lograrás que el solo nombre del placer te denáuseas. Entonces, en verdad te digo, estarás cerca de mí.